Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Señor, hoy te decimos, Señor, con este canto que creemos, pero aumenta nuestra fe. Creemos, pero danos tú esa fe que nos hace falta. Especialmente, Señor, dales mucha fe a todos los enfermos. Dales mucha confianza en ti a todos los enfermos. Porque cuando uno está enfermo, se vienen tantos pensamientos a la cabeza. Se vienen tantas cosas. Por eso te pedimos hoy por ellos. Y a través de este canto, te pedimos que les lleves la paz a sus corazones. Que les lleves tranquilidad. Y que les recuerdes, Señor, de que, aunque uno a veces piense que uno tiene poca fe. A veces esa poquita fe es suficiente para mover montañas. Así como este hombre te dijo en el Evangelio. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Porque a veces tengo miedos. Tengo temores. A veces tengo inseguridades. Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Porque a veces me caigo y no me puedo levantar. Muchas veces soy yo el que suelta tu mano. Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Padre mío, toca, sana y bendice a todos los enfermos. Señor, tú estás con ellos. Tu mano poderosa los toca. Tu mano poderosa los abraza. Tu mano poderosa los libera. Hoy rompe sus cadenas, Señor, de amargura, de dolor y de sufrimiento. Nosotros venimos ante ti confiados en que tú tienes la última palabra. Venimos ante ti confiados en que para ti no hay enfermedad que tú no puedas sanar. Para ti no hay enfermedad que tú no puedas quitar o aliviar. Pues tú todo lo haces nuevo, como dice tu palabra. Tú todo lo haces bien. Tú todo lo haces a tu tiempo y en tu perfecta voluntad. Porque a veces quisiera confiar plenamente en ti. Hay una lucha en mí. Ayúdame a ganarla. Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Señor, te ponemos en tus manos a todos los que están sufriendo. Todos los que tienen enfermedades crónicas y agudas. Especialmente te pedimos por los que tienen cáncer. Los que tienen alguna enfermedad mortal. Señor, tú todo lo puedes. Si tú quieres, puedes sanarlos. Si tú quieres, puedes liberarlos. Ahí donde estás, hermano o hermana, tú que estás escuchando esta oración, este canto, así como le dijo aquel hombre, aquel leproso, que se arremó a Cristo y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Hoy dile al Señor con todo tu corazón, dile, Jesús, yo soy ese leproso. Señor, yo me acerco hoy a ti nuevamente y te digo, Jesús, si tú quieres, puedes sanarme. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amadísimo Jesús.